AT13 Noticias, compañeros, buenas noches. Buenas noches, es una emisión difícil tener que presentar este tipo de noticias, imágenes y el padecimiento de tantos guatemaltecos hermanos nuestros. Nos sumamos a este dolor, al duelo nacional y a la solidaridad con nuestros hermanos. Vamos a iniciar con la cobertura especial sobre el tema que acaparó la atención pública desde ayer. La furia del volcán de fuego hizo expulsar flujos de lava que se elevaron a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar y que descendieron en cuestión de segundos a zonas pobladas. Las columnas de humo también se elevaron en cuestión de segundos, mientras la gente huía desesperadamente. Estas otras imágenes muestran a un grupo de personas grabando la impactante escena, mientras los flujos de lava se acercaban hacia ellos. Increíblemente la arena volcánica llegó a la carretera en un abrir y cerrar de ojos. Estas imágenes muestran el impactante momento en que la inmensa nube de material volcánico alcanzó a este grupo de personas, incluidos dos socorristas de bomberos voluntarios que grabaron la escena. ¡Cuidado, Chávez, cuidado, vamos a despachos porque hay gente, hay gente! Al final de todas estas escenas, las personas fueron alejadas de la zona afectada para evitar que fueran presas del poder del volcán de fuego. El poderoso asesino, en eso se convirtió lamentablemente el volcán de fuego. La cifra de personas que han fallecido después de esta violenta erupción sencillamente es impresionante. Vamos con esta cobertura especial y queremos agradecer el trabajo impresionante, impecable como siempre, de Germán Cabrera. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A qué hora ocurrió? ¿Y cuál es el saldo? El ejército de Guatemala... Constantemente entra en fase eructiva, pero definitivamente nada se compara con la erupción de la última vez. El volcán de fuego mostró su furia. Desde el pasado sábado empezó a expulsar lava y ceniza. Los expertos iniciaron el monitoreo, pero para entonces todo parecía relativamente normal. Fue ayer, a las 13 horas con 30 minutos, cuando el coloso despertó por completo. Y entonces se activaron las alarmas. La nube de ceniza opacó el sol, el ruido despertó a la tragedia y la muerte se deslizó sobre la lava, abriéndose paso con la tragedia. Guatemala está de luto, Guatemala está herida. La ayuda comenzó a llegar de inmediato. Policías, elementos del ejército, bomberos, con red, todos unieron fuerza para tratar de mitigar el daño. Pero pese al esfuerzo, hoy hablamos de más de 70 personas muertas, decenas de desaparecidas. Y claro, no hay que olvidar a los sobrevivientes, aquellos que vieron todo, aquellos que lo sufrieron, los que dan gracias a Dios por seguir respirando, pero sufren la pesadilla de no encontrar a sus familiares o de encontrar solo cadáveres. La Ruta Nacional 14, que comunica a Escuintla con Antigua Guatemala, colapsó. Así es el impacto de la naturaleza, así de fuerte, así de implacable. Unos minutos fueron suficientes para que la furia del volcán arrasara con todo a su paso. Viviendas, cultivos, vehículos, vida silvestre, animales domésticos, niños, niñas, mujeres y hombres adultos. Muchos vieron en la luz dirigirse hacia ellos y corrieron. Otros ni siquiera lo vieron venir. El volcán de fuego, el coloso, el gigante despertó y marcó la historia de este país. El volcán de fuego se convirtió en el poderoso asesino. Y en medio de la amenaza que representaba ingresar a la zona de riesgo, los socorristas se adentraron en las faldas del volcán en busca de sobrevivientes. Pero lo que encontraron fue la muerte. Las ambulancias empezaron a llegar al sitio, mientras decenas de personas se alejaban de la zona de riesgo. Así de impactante fue el panorama, así de terrorífica era la escena. Cadáveres carbonizados a mitad del camino y en medio del shock, sobrevivientes que no tenían la menor idea hacia dónde correr. Concepción, ¿qué fue lo que pasó? Concepción, cuéntame. ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Ajá. ¿A qué hora fue esto, don Concepción? ¿Hace cuánto fue esto? ¡Pérulas, células! Intentaron escapar. Intentaron escapar. Las noticias no eran nada alentadoras. Cada vez que llegaba una brigada de rescatistas a la base, lo hacía, pero con un cadáver en las camillas. Un día gris, la ceniza hizo más complicada la visibilidad y los fallecidos seguían apareciendo a mitad del camino. Entre ellos, el cuerpo de este pequeño ángel al lado de su padre. Ellos no lograron ponerse a salvo. Cada metro que avanzaban representaba un paso en falso. El terreno era inestable y el lugar prácticamente un cementerio. Algunos incluso no lograron salir siquiera de su comunidad. El material piroclástico los aplastó, quedando bajo los escombros. Al filo de las 10 de la noche, las autoridades confirmaron que siete horas después de la erupción, se había confirmado la muerte de 25 personas, decenas de heridos, miles de evacuados y va contando. Al volver, la operación Búsqueda y Rescate, y más adelante, Esperanza y Rescate. El cable, como siempre, del Casa Noticias, el metido, Germán Cabrera, al enterarse de lo que había ocurrido, de inmediato parte al lugar de los hechos y empieza a enviar todo el material. Usted sabe, nosotros no tenemos emisión de T13 Noticias los domingos. Empezamos a recopilar todo ese material, amigo televidente. Cuando lo recibimos, nos damos cuenta de lo importante, de lo impactante que es todo lo que este hombre logró documentar en el lugar de los hechos. Realmente estaba de más agregarle una redacción, agregarle una locución. Lo que hicimos fue tratar de recopilar todo el material que alias el metido nos envió y en este momento lo presentamos para usted, para que usted escuche cómo hablaba este hombre, qué es lo que vio, qué es lo que observó, qué logró documentar. Vamos a ver el rescate de algunas personas con vida, el rescate de algunos animales y lamentablemente también personas que fallecieron, víctimas de esta violenta erupción. Escuchemos. Todo esto que me hace, se considera que hay más de 100 viviendas. Aquí donde estamos grabando hay más de 100 viviendas y las personas no pudieron evacuar a tiempo. Miren muchachos, está saliendo más humo ahí, ¿verdad? ¿Viene la lava o no? ¿Ya? Ahí viene ya. Ahí viene ya. Viene la lava, vámonos, vámonos, vámonos. Viene la lava, mirá. Aquí, ven, ahí está el trozo. No, no, no le dio tiempo. No, no le dio tiempo. Nosotros nos encerramos y nos cubrimos con sábanas porque no estábamos abogando. No, no podíamos respirar. Está llorando, nena, ¿por quién está llorando? Jefferson, bueno. ¿Dónde estaban ellos? Jefferson, 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 Jefferson. ¿Vámonos? ¡Vámonos! ¿Qué es el trozo? ¿Ahí lo tienes lágrima? Aquí lo tengo yo, vámonos. ¿De quién es? ¿De dónde está aquí? Vamos, vamos. Hasta que no ve uno las cosas difíciles, los que pasan, uno se acuerda de Dios, crean. ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Paisa! 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 Mira como sale ahí el puente de tu... ¡Pintase! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Pues, pues! ¡Wendy, respondeme, por favor! ¡Pain. ¡Paisa interests! ¡Pais! 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 ¡Pais, vamos! Es especial! maybe you call me power to shoot , motors control! ¡Uf! Realmente muy buen trabajo el de Germán Cabrera, a quien queremos agradecer el exponerse aún para poder llevar toda la información que como medio de comunicación nos corresponde llevar a nivel nacional y también a nivel internacional. Las labores de búsqueda y rescate continúan, la esperanza se mantiene, hemos visto lo que ha sufrido nuestra Guatemala en las últimas horas. Mi compañero Alfredo Mendoza se encuentra en la aldea El Rodeo, esto en Escuintla. Alfredo, buenas noches, si es que te puedo saludar de esta manera, cuéntanos cuál es la situación que se vive luego de pasadas estas horas de la tragedia. Así es Corina, gracias y muy buenas noches amigos televidentes, lo que se está viviendo a esta hora pues es una tensa calma, esto pues porque fuimos evacuados del punto crítico, sin embargo estamos pues muy cercanos al lugar en donde el material piroclástico invadió los hogares. Se ha creado un cordón de seguridad por parte de oficiales de la Policía Nacional Civil para que nadie pueda ir cuesta arriba a este pues lugar afectado que se encuentra en la carretera nacional 14, precisamente la aldea El Rodeo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ir? ¿Por qué no podemos subir en esta noche? Porque en la tarde pues llovizno, sumado a esto el material piroclástico pues puede crear lajares de lodo que viajan a pues la velocidad prácticamente del agua y que en cualquier momento pudiese ocasionar una tragedia. De momento no ha pasado nada, sin embargo lo que les podemos comentar lo más cercano al lugar, al rodeo, es que pues elementos de la Policía Nacional Civil están trabajando acá para no dejar pasar a nadie y de igual manera para resguardar las viviendas de las personas que fueron evacuadas de los lugares aledaños. Esto pues porque como ya bien lo conocemos, hay personas pues que se aprovechan de la situación y tratan de pues prácticamente integrarse en estas viviendas y aprovecharse. Es lo que está pasando a esta hora, la búsqueda a eso de las cuatro y media, cinco de la tarde se pues se pausó, continuará mañana en horas pues tempranas, a eso de las cinco de la mañana los cuerpos de socorro en ese caso elementos de los cuerpos bomberiles con red cruz roja y también algunos oficiales de la Policía Nacional Civil trabajarán de nuevo, se organizarán y realizarán la búsqueda de estas personas que prácticamente se encuentran desaparecidas. Lamentablemente lo que pudimos observar hoy es que pues sí hubo bastante extracción de cuerpos, hace algunos minutos lo acaba de confirmar y Nacif, son 69 víctimas las que han ingresado ya a estas salas forenses. Ese es el reporte que yo tengo compañeros de T13 Todo Noticias con esta información, regreso con ustedes, sin embargo estaremos muy pendientes y aquí en el lugar para brindarles a ustedes los detalles de lo que pasa a esta hora. Gracias Alfredo, por supuesto nosotros también estamos pendientes de todos y cada uno de ustedes quienes están realizando esta ardua tarea en este punto tan peligroso para los guatemaltecos. Queremos reconocer también esa labor de estos héroes que continúan trabajando con la esperanza de encontrar a personas con vida en los escombros tal y como pasó este día con una pequeñita. Por supuesto el reconocimiento a los cuerpos de socorro, a las entidades del Estado que están trabajando arduamente, a los guatemaltecos que de manera voluntaria están haciéndose presentes para querer ayudar también a las empresas de la iniciativa privada. En fin, esto es lo que necesita nuestro país hoy por hoy, estar unidos y trabajar por un fin común. Así es Corina, mucha atención, nos vamos a enlazar ahora con nuestra compañera Mabel Saucedo, ella ha dado cobertura a la última conferencia de prensa de parte de las autoridades. Recordemos que se ha especulado mucho en cuanto a la cifra de heridos, también de evacuados y de fallecidos lamentablemente. Es Mabel Saucedo quien tiene los detalles, así que adelante, te escuchamos. Muchas gracias Pablo, buenas noches amigos de T13. Y efectivamente esta noche se realizó una conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, vicepresidente, algunos ministros y también entidades como Insibume y Conred. En esta se dio a conocer que hasta el momento se tiene un recuento oficial de 65 personas fallecidas, así como 46 heridas. En total han indicado que 30.271 personas fueron evacuadas y por tanto también atendidas. Y de esa cantidad, 1.916 personas se encuentran en los albergues que han sido habilitados por parte de las entidades gubernamentales. En total es 1.702.136 personas las que se han visto afectadas por la actividad volcánica de este coloso. Asimismo hoy se realizó un recorrido en tanto aéreo como terrestre en las comunidades de San Juan Alotenango, El Rodeo, Los Lotes y La Trinidad, en donde se inspeccionó sobre también cómo se encuentra el suelo. Y a partir de ello, pues también luego de que se presentara lluvia, se suspendió la búsqueda y rescate y esa se reanudará el día de mañana. Asimismo indicó el presidente de la República que el día de mañana en gabinete estarán tocando el tema de los planes estratégicos en relación a lo que se realizará en los próximos días. Y asimismo se indicó de que el paso está interrumpido en la Ruta Nacional 14 por el trabajo que realizan los rescatistas en este punto para continuar con la búsqueda y rescate de las personas, que aún no se tiene una cifra establecida de cuántas personas es las que se encuentran desaparecidas. Con esta información yo regreso con ustedes al estudio principal. Buenas noches. Gracias a Mabel Saucedo por esta cobertura. Ahí tenemos los detalles. Más de un millón de personas que han resultado damnificadas después de esta erupción. Nosotros vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos con toda nuestra cobertura. No se vayan. Vamos con esta cobertura especial después de la violenta erupción del Volcán de Fuego. Una historia que viene a marcar la historia de nuestro país. Muy triste, muy lamentable. Todas las imágenes que hemos mostrado y continuamos con todo lo que logró documentar Germán Cabrera en el lugar de los hechos. Pero ahora nos vamos a referir definitivamente a las imágenes más tristes, cuando los bomberos encontraron niños muertos. Su inocencia los hizo correr a su catre en una esquina de su habitación y esconderse debajo de las sábanas. Eran cinco niños que no sabían lo que ocurría a su alrededor. Tenían miedo y su escudo era su hogar. Uno de ellos aún tenía su peluche abrazado cuando el fuego llegó. Sus cuerpos fueron encontrados juntos. Estaban abrazados unos con otros. Al fondo está un bebé en brazos de su hermanita o hermanito y sus cuerpos estaban cubiertos de ceniza y arena. Su casa se convirtió en un horno que les arrebató la vida. Quedó destruida. Apenas era una humilde vivienda de lámina y concreto. Sus edades e identidades aún no han sido reveladas. Afuera estaba el cuerpo de una persona. No sabemos si era su padre o su mamá, pero estaba tirado en la entrada de la casa. Sus manos mostraban el terrible sufrimiento que esta familia padeció antes de morir. Son imágenes desgarradoras y no son las únicas. Varios niños han sido localizados por los cuerpos de socorro. En esta imagen se ve como un bombero busca entre el polvo y encuentra a tres niños y un bebé que iban acompañados de un hombre, tirados en la calle sin vida. El bombero recoge de las cenizas el pequeño cuerpo de uno de los niños que no pudieron escapar, no tuvieron tiempo y el fuego los alcanzó. Son momentos de dolor. Los rescatistas piden a gritos el vehículo para llevar los cuerpos y cada minuto cuenta. En medio del desastre y la desesperación surge una esperanza de vida. Una bebé quizá de apenas dos años sobrevivió al infierno y fue rescatada por una de las patrullas de búsqueda y rescate. Esto considerando que los protocolos internacionales de búsqueda y rescate establecen un periodo entre 48 y 72 horas para lograr encontrar personas con vida luego de una tragedia. A poco más de 15 horas de cumplirse con el tiempo estipulado, aún hay esperanza. Prueba de ello es el rescate de esta bebé de meses de nacida en la aldea Alrodeo, Escuintla. Un agente de la Policía Nacional Civil la saca de una vivienda cubierta de cenizas y le entrega a un compañero para que pida asistencia a los bomberos. Es evidente que alguno de los familiares de la bebé buscó un refugio para ella porque no está cubierta de cenizas. Socorristas y fuerzas de seguridad permanecen trabajando para ubicar a más víctimas. Bomberos voluntarios dieron a conocer que aún hay personas con vida en la colonia El Porvenir de San Juan Alotenango. Desde horas de la madrugada, vecinos escucharon gritos de auxilio de aproximadamente 15 personas que estaban trepadas en árboles y cafetales para protegerse de la lava. Mañana a las 4 de la mañana, los socorristas intentarán ingresar al lugar nuevamente. El tiempo continúa avanzando y la fuerte cantidad de cadáveres en las morgues móviles que prácticamente no se dan abasto. Pese a que es importante identificar a las víctimas, se evalúa como opción inhumar los restos mortales antes que su estado de descomposición siga avanzando. Así que dependeremos mucho de lo que el Ministerio de Salud como ente rector de la salubridad en este tipo de crisis pueda determinar si van a esperar los cuerpos o pues aquellos que están en proceso de identificación mediante otros métodos como ADN por ejemplo, pues los cuerpos serán inhumados o lo que el Ministerio de Salud defina. Sin embargo, la capacidad pues es mínima, estamos hablando de alrededor de 5 cuerpos máximo para poder guardar. No sería suficiente para poder sostener digamos o almacenar cuerpos durante mucho tiempo. Cobertura especial acerca del resultado fatal que ha dejado la violenta erupción del Volcán de Fuego. Germán Cabrera llegó al lugar de los hechos y entre ellos encontró a una mujer que estaba buscando a su padre. En ese momento estaba desaparecido. Afortunadamente el final de la historia es contrario a lo que hemos visto en la mayoría de los casos. Para resguardar la vida de las personas, específicamente aquí es donde las personas están siendo desviadas, los vehículos. Esta es la tensión que se vive en donde otras personas están siendo evacuadas. Cabrera, usted está siendo evacuada. Fíjese que mi esposa está allá con los niños y mi nuera. Allá está con cuatro niños en la entrada de la colonia, por favor. ¿Cuál es su nombre? Augusto Francisco Suárez. ¿Cómo se llama la colonia? Ahí está, ahí en la entrada está, por favor, pero ahorita antes que bajen la lava. Hay personas con lágrimas en los ojos y están buscando la manera de poder evacuar y salir porque la lava está acercándose cada vez más. Observe a la mujer cubierta de ceniza. El lodo en sus vejillas fue provocado por sus lágrimas de desesperación. Ella estaba a salvo, pero su padre había quedado en medio del desastre. Durante la emergencia es imposible que alguien le preste atención a sus gritos de auxilio. ¿Dónde está su familia? ¿Dónde está su familia? ¿Pero ya fue por ella? ¿Ya fueron por ella? Todavía no se quedé con tu hijo. Luego va mi papá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, mi padre, lindo! ¡Vamos a sacar en Rindo! Con рacho, con racho. ¡Ay, Dios, mi padre! ¡Ay, Dios, mi padre, lindo! ¡Az ¿Y usted? ¿Para abajo? Minutos más tarde, un familiar intenta consolarla. Recibe un aliento de esperanza, pero no es suficiente. Está decidida a entrar a la zona de riesgo y buscar a su padre. Mati, su papá está ahí ayudando. Allá arriba, ¿viene? 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 La emergencia continúa y mientras las autoridades intentan evacuar a los pobladores, ella escapa porque quiere reencontrarse con su progenitor. Metros más arriba, se le observa cómo sale de la maleza en compañía de su padre. ¿Él es su papá? Sí, ya lo encontré. ¿Lo vino a traer? Sí, mi familia está allá arriba, hay gente arriba. ¿Ahí estaba la familia? Sí. ¿Cuál es su nombre? Isabel Hernández. ¿Cuál es su nombre? Ah, no escucha. ¿Está bien? Está bien. ¿Dónde lo encontró usted? Está allá arriba, lo encontré. ¿Dónde está allá arriba? No, no, no. ¿Se lo avisa? ¿Se lo avisa? Claro. Lo último que se supo es que ambos lograron ponerse a salvo y ahora están en un albergue. La valentía y persistencia de esta mujer salvó prácticamente a su padre y quizá a toda su familia. Vamos, papá. Él es su papá, ¿no? Sí, ya lo encontré. Lo vino a traer. Sí, mi familia está ahí arriba y gente va arriba. Y parte de la labor social que está realizando el grupo Alba Visión es la disposición de un centro de acopio en el Centro Comercial Gran Vía. La respuesta de los guatemaltecos no se ha hecho esperar y ha sido positiva y se han logrado los objetivos. Desde las 9 de la mañana, el grupo Alba Visión puso a disposición de todos aquellos guatemaltecos de buen corazón. El centro de acopio de Gran Vía Roosevelt, alimentos, ropa y artículos de higiene personal fueron recibidos con éxito. La emergencia persiste y es necesaria nuestra ayuda y solidaridad con nuestros vecinos en Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques. Es necesaria ropa interior para hombre, mujer y niños. Calcetines y calcetas. Medicamentos para el dolor y fiebre. Medicamentos para quemaduras. Guantes, mascarillas, toallas sanitarias y pañales. Agua pura, suero oral, zapatos y suéteres. Muchos de los voluntarios han perdido sus botas en el trabajo de rescate y piden a quienes puedan donar esta necesidad. Favor a abocarse al centro de acopio ubicado en Gran Vía Roosevelt. Todo es necesario y nada es indispensable. Cada ayuda que usted da servirá para dar abrigo a los sobrevivientes de esta tragedia. Hay niños y mujeres embarazadas. Hay ancianos, faltan sábanas y utensilios de cocina, de preferencia aquellos que puedan ser reusables, como botellas de agua o pachones. El centro de acopio estará abierto este martes a partir de las 8.30 de la mañana. Recuerde que las manos que dan jamás estarán vacías. Ahora es importante conocer la situación en los distintos albergues. Por ejemplo, en Alotenango, sabemos han sido habilitados varios. Y nuestra compañera Rosmery Ávila, quien tiene los detalles de la situación actual, justamente en el albergue ubicado en Alotenango. Rosmery, te saludamos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Efectivamente, Pablo, buenas noches. Y nos encontramos ubicados en San Juan Alotenango, como tú bien lo mencionabas. En este lugar han sido habilitados varios albergues. Sin embargo, uno de los más grandes se encuentra a un costado del parque de esta comunidad. Es un instituto específicamente en el cual se ha ubicado este albergue para las personas damnificadas luego de la erupción del volcán de fuego. Hasta anoche habían 280 personas. Ya este día y a esta hora ya hay más de 310 personas ubicadas en este lugar. Hasta el momento hay que mencionar que no se ha permitido el ingreso de algunos medios de comunicación debido a que las personas ya se encuentran descansando. Los afetados ya se encuentran descansando. Es por eso que no se ha permitido el ingreso. Sin embargo, hay que mencionar que hemos observado cómo es que ya distintas instituciones del estado se encuentran tratando de proteger también a estas personas. Veíamos en las imágenes cómo es que hay elementos del ejército tratando de proteger el ingreso de este albergue. También autoridades de CUNRED que están brindando el apoyo necesario. Pero hay que mencionar también el apoyo que han brindado algunos guatemaltecos. En este caso, con víveres, con distinto tipo de donaciones que están trasladando a estos albergues. A este albergue específicamente ubicado en Alotenango. Vemos cómo es que las personas tocan la puerta, tratan de hacer llegar todo este tipo de ayuda, principalmente en el caso de la ropa y algunos productos de higiene específicamente que es lo que se necesita en este tipo de lugares. Ya son más de 300 personas las que se encuentran ubicadas en este sector, en este lugar, tratando de brindarles cierto tipo de alojamiento en lo que cada familia piensa en dónde va a ser su nuevo hogar luego de esta tragedia en la cual ellos resultaron afectados. Sin embargo, hay que mencionar que el apoyo continúa llegando para estas personas a este albergue específicamente, en donde hay tres centenares de personas. Son varias familias, bebés, niños, mujeres y hombres los que están ubicados en este sector. Y ya a esta hora de la noche ellos ya se encuentran descansando. Ya han sido cerradas las puertas de este albergue para brindarles la seguridad necesaria. Sin embargo, a este lugar también continúan llegando personas para buscar a familiares desaparecidos y conocer si es que se encuentran ubicados en este instituto o de lo contrario, pues tratar de mantener la esperanza de que aún sus familias o sus parientes se encuentran con vida. Así que es parte de la información que podemos darles en cuanto al tema de los albergues que se encuentran ubicados en este sector. Hay que mencionar que también hay otra escuela a la cual fueron llevados algún tipo de víveres en este caso y no se descarta que también sea utilizado también como albergue. Están en toda la disposición las autoridades de este centro educativo de prestar las instalaciones para que las personas afectadas puedan tener un lugar en donde pasar los próximos días. Así que es parte de la información que tenemos, parte de los detalles que podemos darles a conocer a esta hora de la noche. Muchas gracias a Rosemary por esta información, actualizando justamente lo que sucede en los albergues. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más. Continuamos con esta transmisión especial. Nos vamos a referir ahora a las víctimas mortales que dejó lamentablemente esta violenta erupción del Volcán de Fuego. Samuel Orozco se encuentra hablando y dándole cobertura, por supuesto, a las primeras víctimas, a las primeras personas que localizaron fallecidas y ya fueron sepultadas esta tarde. Samuel, adelante. Hola Alan Alfaro, muy buenas noches. Pues iniciando una caminata, una caravana, un cortejo fúnebre por la periferia de San Juan Alotenango, pues va la cajita blanca, cubierta de blanco de Jenny Morales, quien ha sido ya sepultada esta tarde junto a otros siete cuerpos, más que estamos hablando son las primeras ocho víctimas mortales que son sepultadas en el sector de Alotenango. Esto se da en el cementerio de la localidad, pues llanto, dolor, tristeza, bastante consternación, centenares de personas que acompañaron este sepelio y por supuesto las autoridades correspondientes que también dieron el acompañamiento. Esto recorrió por varios minutos para poder llegar al cementerio de la localidad, siete víctimas mortales, repito, pues encabezadas por una menor de tres años, lamentablemente lo que ha ocurrido. Mientras tanto en la morgue permanecen otros tres menores y el cuerpo de Juan Galindo, quien es delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. A quienes se presume el día de mañana podrían darles cristiana sepultura. Hay que recordar que el velatorio se llevó a cabo aquí frente al salón comunal de la Municipalidad de Alotenango. Es así como le hemos llevado entonces a usted estos detalles durante toda la cobertura con mi compañero Alberto Andrino y Miguel Bala, Alan Alfaro. Así ocurrieron los sepelios esta tarde y noche. Triste definitivamente la cobertura especial que le hemos dado acá en la televisión guatemalteca. Continuamos con más. Así es y es que el alcalde de la Municipalidad de Guatemala, Ricardo Quiñones, dio a conocer todo el apoyo que la Municipalidad de Guatemala está brindando a las personas damnificadas luego de la erupción del Volcán de Fuego. Desde muy temprano hemos colocado las banderas de la ciudad de Guatemala y de la Municipalidad Media Hasta y lo hemos hecho como parte de la solidaridad con todos los hermanos guatemaltecos que han estado sufriendo en estos momentos. Hemos dispuesto a llevarles el apoyo de los bomberos municipales. Tenemos 60 bomberos que han estado trabajando desde ayer, especializados en rescate y en socorro. Ellos con sus equipos pasaron la noche y hoy temprano hemos dispuesto otro contingente. Vamos a llegar a ser 100 bomberos. También con la alcaldesa de Antigua, Susana Asencio, le estamos enviando una barredora que pueda hacer las acciones de limpieza en la Ruta Nacional 14. Le he requerido al director de obras y también al regente del área norte de la ciudad, Roberto Barnoya, que sean presentes en escuelas.